La policía de Buenaventura capturó a cinco personas que supuestamente y según la autoridad estaban buscando la forma de robar a una conocida estación de servicio en las afueras de la ciudad. Unidades de la policía de Buenaventura evitaron un hurto que se iba a cometer en una estación de servicio ubicada en cercanías a la vereda Citronela. La llamada oportuna de la comunidad logró alertar a las autoridades quienes en el lugar de los hechos capturaron a los cinco hombres que pretendían huir con el producido de la bomba de gasolina en un vehículo de servicio público. Se movilizaban, encontramos que portaban dos armas de fuego, las cuales habían hecho una caleta para ocultarlas y evitar que la autoridad los fuera a ubicar. Posteriormente una vez se logra parar el vehículo y encontrar las armas, uno de los sujetos inicia la huida y en esa reacción policial cuadra más adelante es capturado nuevamente. De tal manera que tenemos cinco capturados, en este momento están siendo puestos a disposición de la autoridad judicial por el delito de porte ilegal de armas y concierto para delinquir. El comandante de la policía, el coronel Oscar Gómez, aseguró que la información oportuna de la comunidad fue fundamental para frustrar el robo. Gracias a esa labor que venimos adelantando con la comunidad, es por eso que la comunidad informa a la línea 123 y esto nos permite tener una reacción inmediata, interceptar el vehículo y capturar a esos sujetos. Los cinco sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para realizar los trámites de judicialización. Como es costumbre cada mes, la empresa Gane Buenaventura lleva a cabo una reunión con los clientes fieles que son invitados para conocer cómo ven la empresa y qué recomiendan para el fortalecimiento de la imagen. Como todos los meses, los fieles apostadores de Gane, su red Buenaventura, se reunieron en el tradicional grupo focal, en el cual los clientes interactuaron con los administrativos de la empresa. Para todos el encuentro fue fructífero y conocieron aspectos importantes de Gane que anteriormente no entendían. Pues aprendí unos puntos que ya no los sabía, entonces ahora sí ya, yo ya sé los puntos y más o menos para poder reclamar ahora sí. Me di cuenta de muchas cosas que no sabía y hoy me di cuenta de muchas cosas que hay que pagar en los puntos. ¿Cómo qué cosas aprendió usted hoy de la empresa que no conocía antes? Que hay que pagar la energía, el agua, muy bueno porque uno en chancleta puede ir a pagarlo. En cambio antes tenía como salir corriendo a coger del carro, ahorita no. Hay mucha cobertura en cuanto a los puntos y en cuanto a que ya podemos pagar los servicios públicos como la energía. El agua, me gustaría pues que también podría uno pagar el teléfono, el cable, el gas y otras cosas más. El grupo focal hace parte de las actividades que Gane su red Buenaventura tiene para sus fieles apostadores donde les explican y les dan a conocer por qué la empresa de apuestas si paga a apostar. Y así ya hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!